ocurrió en el arranque también de esta jornada, jornada 2 del campeonato Apertura, la universidad contra Pasaquina, los burros del Pasaquina, que llegaban a la Jorge Mágico González en una cancha que... Linda, ¿eh? Parchadita, digamos. Arrancaba el partido, un equipo con el rendero ciradeta, con las instrucciones desde el banquillo Pasaquina, que intentaba, no había logrado conseguir la victoria en casa en la primera jornada, pero sí lo conseguiría en esta segunda fecha, ahí está Giovini y Salamanca, minuto 27 anotaba el 1 a 0 para el cuadro de Pasaquina, que también había llevado su grupito, ¿no?, de aficionados a la Jorge Mágico González. Y aquí está, otra vez le pega el disparo cruzado, nada que hacer para el fondo del guarnameta. Otra vez la repetición, portando el número 10 en esta campaña para Giovini y Salamanca. Vámonos con el intento de la universidad, una buena atajada, buscaba la paridad, nueva llegada, aquí se reclamaba penal, ¿no, Jaime? No se reclamaba porque al final el árbitro no lo dio y seguía arriba en el marcador, el disparo y así también la pelota al fondo de Neymar Miranda, que también marca su segundo en este torneo al minuto 48. Toca hacia atrás el disparo, el arquero que no alcanza a llegar y era el 2 a 0. Muy bueno el toque hacia atrás, ¿no?, para la llegada de Miranda y el 2 a 0. Después el tiro libre, muy bien sobre un costado. La universidad lo intentó, lo buscó hasta el final. Ya quedaba muy poco para el cierre del partido, se venía a la centralización. Pelota suelta, la seguía buscando, una pelota que no lograba rechazar del todo el guarnameta. El toque por arriba. Y ya en la línea también el seguero evitaba el descuento por parte del cuadro Escarlata. El centro, dos toques de cabeza en el área y el segundo de Edwin Martínez para marcar ya sobre el minuto 90 el descuento, pero no le alcanzó. Edwin, la muñeca Martínez marcaba de esa manera. Llegó muy bien a buscarla de cabeza después de la prolongación. Y ahí toca puerta y era el primero para el cuadro universitario, pero no le alcanzó. Victoria para Pasaquina, gran victoria en condición de visitante. Incluso tuvo esta la universidad antes del cierre del encuentro, pero también el guarnameta se lucía. 2 a 1 el marcador a favor del visitante en el mejor esquemático González.